Hola gente querida, ya estamos en el Lusail Stadium, aquí va a arrancar la Copa del Mundo para Argentina frente a Arabia Saudita. Argentina candidato a ganar el Mundial y por supuesto a ganar su grupo frente a un rival a modo. Se espera un gran triunfo de Argentina con Messi a bordo y les pedimos que los escuchen por Fútbol de Primera, la radio del Mundial.